Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema y hablemos de el final del paraíso que cada día se pone mejor. Y esta noche, pues todo se va a descubrir y comienza la verdadera guerra. Así que le quiero dar la bienvenida a la actriz Estefania Duque, quien interpreta a Mariana en esta super serie. Qué gusto tenerte aquí, mi querida. El gusto es mío siempre de acompañarlos, de estar en la casita que me ha ofrecido como estar en estas temporadas maravillosas. Oye, ya tres años. Claro, ya hablábamos que la última vez que te entrevisté todavía no eras una chica tan mala, era rebelde pero no tan mala. Pero en este final del paraíso realmente que Mariana ha tomado el toro por los cuernos, igual hemos visto una faceta de mala. Sí, realmente como que me parecía muy chistoso porque inicialmente la gente como que siempre decía, Ay, Mariana es muy rebelde, que pereza, esa niña es mala. Y yo como, pues es rebelde, pero mala. Y ahora sí está mala. Entonces, sí ha sido como un crecimiento súper lindo. Claro, pero aparte de todo, el personaje de Mariana, siento yo que hace todo por ir en contra de su mamá Catalina, por vengarse de ella, por hacerla que la pase mal. Sí, realmente esa es como su gran obsesión porque se convirtió en eso, en una obsesión, como todo se le convierte a Mariana realmente. Entonces, primero era Nacho y era su obsesión, después fue el tití, después ya entonces es su mamá a capa y espada, como que en verdad quiere asesinarla. Ay, no, eso es demasiado cruel, es muy feo, o sea, es un personaje muy oscuro. Pero y esta noche viene ahora sí que la guerra de todos contra todos. La verdad es que sí, esto cada vez se pone más chévere, más intenso, realmente hay mucha adrenalina en todos estos capítulos. Hoy y toda esta semana va a estar así como uno tras otro. Aparte de que el tití ya le declaró la guerra al cártel de los babies, o sea que va a ir en contra tuyo. Pero por supuesto, es que el tití como que realmente inicialmente se vengó como de Catalina y todo como pudimos ver en la temporada anterior. Y ya después obviamente que el corazón. Siempre la ha querido, la verdad. Siempre la amado. Es el amor de su vida. Siempre, siempre. Y además se ven divinos, o sea, realmente como dupla. Yo como espectadora digo como, ay, qué bellos que se ven. Qué guapos. Oye, y los que también se ven divinos, pues eres tú y tu novio. De verdad que los hemos visto y los hemos seguido en las redes sociales. Tienes una amplia relación ya que ¿cuántos? ¿6, 7 años? Llevamos 8, vamos a cumplir. 8 años. O sea, ¿y la boda para cuándo? No sé. No sé, mira que digamos que sí llevamos muchos años, pero yo todavía como que me siento un poco joven como para tomar ese paso. O sea, para ese paso. Sí, y pues quiero como estudiar primero en el exterior inglés, como capacitarme un poquito más para ahí sí, no sé, como conformar una familia o algo así. Bueno, pero está en los planes seguir amándose, seguir queriéndose, que es lo importante, ¿no? Así que... Por supuesto que sí. Te deseamos mucho éxito, Estefania, en tu vida personal, en lo profesional y por supuesto, esta noche no se pueden perder el final del paraíso. Pero por nada del mundo, esta noche está buenísimo. Además, Kimberly y yo vamos a estar como en las redes del final del paraíso, como comentando en tiempo real lo que sucede como tras las escenas y mientras están pasando. Entonces, como que para que aprovechen, estén conectados, vean el capítulo y también se conecten a las redes. Ah, perfecto, pues estaremos ahí en el 360. Muchísimas gracias, Estefania. Encantada de tenerte acá. Yo también estoy encantada de verte. Eso, pues quédate aquí conmigo mientras vamos a un corte. Y a veces me hace falta tiempo para ella, como a mi mamá también le faltó tiempo para mí.